Me quería referir yo que yo me imaginaba a la familia reunida, a tus padres, a la gente que quiere, a esos amigos, a los niños, a los sobrinos, en fin, un poquito de papá. Y la cuñata, la cuñado, la cuñado. Pero niñero, vaya al baño ahora, ¿cómo vas a ir al baño? Que queda un minuto, que no te vas a tomar la uva, hombre, al favor, hombre, por Dios. Y los niños, los niños, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Niño, tú no has visto que son la once y media, no coman más uvas. Niño, que todavía no es, los niños se impacientan mucho. Es como cuando va a la playa, estamos ya, estamos ya, niños, que acabamos de salir. Uy, espérate que está comiendo las uvas de media familia, así que yo. O tu madre, que te dice, saca la botella del congelador que va a reventar. ¡Zárrate un vaso! ¡Zárrate un vaso! ¡Usa una copa! Bueno, ¡ay, que es una mala suerte! No, eso son los espejos. ¿Pero cómo que los espejos? ¿Qué hacemos? ¿Coge otra copa? ¿Dónde están las copas? ¿En el armario de las copas? ¿Dónde van a estar? ¿En el horno? En las calcetines, hombre, voy yo y lo encuentro. Dice tu madre, eso sí. ¿Qué? Y lo encuentra. Hombre, que sí lo encuentra. Y lo encuentra, porque una madre lo encuentra todo. ¡Qué calcondeo! ¡Qué calcondeo de noche, vieja! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, oye, las casas! Cuidadito las casas, ¿eh?